Así es Surat Tani, la dura prisión a la que será trasladado Daniel Sancho tras ser condenado a cadena perpetua. Daniel Sancho abandonará la cárcel de Cosamuy en un plazo de 90 días, después de haber sido condenado a cadena perpetua por el asesinato premeditado de Edwin Arrieta. Es la noticia del día. Daniel Sancho ha sido condenado a cadena perpetua por asesinato premeditado, descuartizamiento y ocultación del cuerpo, y destrucción de la documentación del cirujano colombiano Edwin Arrieta. El fallo de la sentencia ha caído como un jarro de agua fría no sólo en el propio Daniel, que no podía evitar derrumbarse en el interior de la corte de Cosamuy, sino también en todo su entorno. A seguir luchando, decía Rodolfo Sancho al abandonar la sala. A partir de ahora se abre un periodo de un mes, para que la defensa de Daniel Sancho analice la sentencia y presente un recurso. Hay dos recursos por delante y tenemos que agotarlos, anunciaba Carmen Balfagón. No obstante, habrá un cambio casi inmediato en la rutina del asesino. Tal y como estipula la ley tailandesa, con el anuncio de la condena el acusado será trasladado en un plazo de 90 días a una nueva prisión. Una cárcel que aglutina a todos los presos condenados por delitos de sangre, apuntaba el periodista Álvaro López Serrano. La nueva casa de Daniel Sancho será, presumiblemente, la prisión de Surat Tani. Un centro penitenciario ubicado en el sur del país cuyas condiciones son mucho más duras que en Cosamuy, donde ha permanecido hasta ahora. Desde que Daniel fuera detenido hace un año fue internado en Cosamuy, un centro penitenciario amable con condiciones precarias y un horario estricto. Además, el joven chef ha contado con una circunstancia peculiar que le ha permitido afrontar estos primeros meses de cárcel, con el beneficio de estar en el módulo de enfermería, mucho menos masificado. Los días en Cosamuy comienzan a las 6 de la mañana, hora en la que los prisioneros se despiertan con el sonido de un silbato. Se hace un recuento a los allí presentes y se les permite asearse, en baños compartidos con más de 40 presos. Tras la hora del aseo, los prisioneros escuchan el himno nacional de Tailandia. Actos seguidos se retiran a rezar junto a un monje budista y una vez acabadas las oraciones, pasan a vestirse con el uniforme correspondiente, ya que es distinto si se encuentran en prisión preventiva o permanente. Después llega la hora del desayuno, que suele ser arroz, y a las 12.00 les sirven la comida que suele ser huesos de pollo con arroz. Aunque tienen la opción de pedir comida de fuera de la prisión pero es su última comida al día. Entre las 14.00 y las 16.00, los presos pueden hacer gimnasia. Se someten a otros tres recuentos diarios y gozan de tiempo libre. A las 16.00 deben regresar a las celdas, donde duermen hacinados un número elevado de convictos y no hay camas, por lo que duermen con tres mantas por preso en el suelo. Surat Tani, la cárcel en la que Daniel Sancho pasará el resto de su vida. Al recibir la condena, Daniel Sancho será trasladado en un plazo de 90 días a una nueva prisión donde pasará el resto de su vida. Si hay algo que preocupa a su familia son las condiciones extremas a las que se enfrentará a partir de ahora. Considerada una de las cárceles más duras del mundo, la prisión de Surat Tani se encuentra en el sur del país y acoge a más de 2.500 presos acusados de delitos muy graves. Una cárcel que aglutina a todos los presos condenados por delitos de sangre. En Surat Tani las celdas son de 20 presos o más y ninguno de ellos dispone de camas, por lo que todos duermen en el suelo. También es usual que haya redadas diarias, que suelen terminar con las celdas completamente desordenadas y los presos semidesnudos. En cuanto a las visitas, en esta cárcel solo se permiten vis-a-vis con familiares con parentesco de consanguinidad. Es una realidad que la vida de Daniel Sancho dará un giro radical. Tendrá que aprender la lengua local, y las visitas de sus familiares quedan casi descartadas por las circunstancias de la prisión y la enorme cantidad de presos que hay, ha asegurado Joaquín Campos en la mirada crítica. Además, podría convertirse en la diana del resto de presos, por lo que su estancia allí no será nada fácil. El objetivo de la defensa de Daniel Sancho, después de siete años, es solicitar la extradición a nuestro país, donde cumpliría el resto de la condena en una situación que nada tiene que ver con esa. A pesar de la dureza de las condiciones de Surat Tani, Daniel se ha librado del infierno de Bangkok Hilton. Allí se encuentran los peores delincuentes de Tailandia, y los expertos consideran que sobrevivir allí dentro es todo un reto. Es lo más parecido a un centro de concentración, hay que luchar por la supervivencia, aseguraban desde el mencionado programa de Telecinco. Sobrevivir en Bangkok Hilton no es sencillo, ya que según un especialista que intervino en código 10, la tasa de mortalidad allí es de más del 25% al superar los dos años. Las causas de fallecimiento dentro de la cárcel suelen ser la desnutrición, la violencia o las diversas enfermedades que se pueden contraer allí dentro. Por tanto a Daniel Sancho le espera un periplo bastante complicado en la cárcel de Tailandia. Veremos cómo se resuelve los dos recursos que tienen la defensa de Daniel Sancho. Y si la condena se queda tal cual está, o al recurrir pueden empeorar dicha condena. Como siempre podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte si todavía no lo estás, activando la campanita para no perderte más vídeos como este. Y daros las gracias por vuestro tiempo y apoyo.